1, 2, 3, Baja Hay días que me siento tan mal Hay noches que no puedo dormir Y los recuerdos que guardé en el cajón Le saqué flash, le saqué flash Le saqué flash porque le estaba matando a todos La noche está la guanita desa A punto de explotar Adelón ¿Viste? ¿Vamos de vuelta? Lo pongo igual, espera que lo paro